Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos en un nuevo video, en este caso es el último de las ruletas de estas navidades y año nuevo Como ya sabíamos siempre, el último banner, posterior a los banners buenos, es donde comienza ese banner, es donde es la última de las ruletas Si no tocaba 200 durante toda la época de ruletas, aquí estaba asegurado que tocara estos Y además después tiene, el señorito este rojo, Moku, aparece y te asegura 5 SSRs Entonces, esta ruleta es muy buena en el sentido de que vais a tener SSRs sí o sí, por muy mala suerte que tengáis en la ruleta Y son 20 tiradas de 10, así que también hay que tener mala suerte de serie La barra de gachaping que hemos estado cargando no sirve de nada, porque hoy no se va a cargar, ya que tenemos esto asegurado Y nada, pues sería a ver que toca, no es un banner como os digo, que no está ni tematizado de cara a navidad Ni ninguna época del año en general, tampoco tiene personajes del Legfest ni del Flash Gala, que son los Grand De las dos formas distintas, simplemente es un banner más Pero bueno, pueden seguir tocando las Summon, y al fin y al cabo las Summon, pues tenemos que ir adquiriendo las poquito a poco Así que vamos a ver aquí rápidamente, a ver que es lo que nos toca Voy a saltar esa parte, porque si no, vamos a ver aquí, infinito entre esto, el Logging y demás Ahora os veo Y ya estamos de vuelta Vamos a ir directamente a las tiradas Primero, vamos a ver de que trata el banner este, pero ya os digo Si, si no tenéis el gato, pues esto es una forma de conseguirlo también Vais a hacer muchísimas tiradas Y de todo lo que hay aquí, pues podría salvarse el tema de Satir, que me parece que es el mejor personaje de los que hay aquí Y después estaría Lurmaya y Ewilla No son personajes top Pero por ejemplo en este caso Satir es algo interesante Vais a tener 200 tiradas a través de la ruleta Más el Moku, que puede ser hasta 6 Eso os deja en un margen de 50, 40 Lo que teníais que gastar vosotros con tickets y con cristales Para conseguir un Spark Yo, personalmente, viendo de que en febrero es el aniversario, está San Valentín y todo lo demás Yo empezaré a ahorrar de ya desde ya Pero bueno, que es muy jugoso y precisamente lo hacen así a propósito Para que sea jugoso Yo ya digo, os recomiendo un poquito de fuerza de voluntad A no ser que estéis desesperados por alguno de estos personajes Que lo comprendería Es mejor waifu que meta, siempre Pero es eso Que no hay una cosa muy interesante ahí para conseguir en el Spark Y nada, vamos ya directamente con las tiradas A ver que suerte tengo hoy No sé por qué, la cámara está como un pelín rara Bueno, empezamos mal A ver, ¿mientes? No, no mientes, que va a mentirme Ya, tuve que sacar el Zero Ticket y lo otro Así que, bueno, al menos son todo armas con más uno Y eso, pese a que los más uno de armas Se pueden también poner en los personajes Una vez tengáis todo en la grid Pues podéis empezar a poner puntitos en los personajes Y cada personaje puede acumular hasta 300 Así que no está nada mal Yo estoy ya casi por conseguir Los 300 del tercer personaje Que es la Frontline Y a ver, ¿qué es la SSR que me viene aquí? No es buena Bueno, esto me tocó el personaje En estas navidades Era... ¿Seng? Si no me equivoco ¿La gatita? Nada espectacular Ni el personaje, ni el arma Pero es una cosita nueva Me han tocado muy pocas cosas nuevas este año Muy pocas Creo que son 8 personajes Desde el evento este de Doraemon O sea, imaginaros Y aquí he hecho dos Sparks No nos olvidemos O sea, dos de esos personajes son de Spark Y aquí no he tocado nada Ya os digo, no me quiero enrollar mucho Porque es difícil que aquí salga algo Que a mí me interese O que lo tenga Lo único sería Que caiga la remotísima suerte De que toque una Summon De las buenas me refiero Obviamente No está tocando ni siquiera SSR Si se pudiera subir la barra de Gachapín A lo mejor subiría y todo Con esta mala suerte que estoy teniendo Fijaros, solo una SSR Y ya llevo 7 tiradas con esta No es mi mejor año este De las ruletas Sin duda Menos mal Que soy totalmente free to play Imaginaros esta mala suerte Tirando yo con dinero Eso dolería mucho Y a ver si Aquí estaba Vale No es en el último Así que no es personaje nuevo Pero que es Bueno Este pescado Si no me equivoco Era de viento Si, ahí está De viento No lo tengo Es una buena adición En ese sentido Sigue teniendo aquí El número de Summon De viento Que haya Es como Por así decirlo Es el bonito de viento Que no es bonito Bonito es la leche Es mi Summon principal En agua Actualmente Y bueno Esta es la versión Que hicieron para viento Que tampoco es muy impresionante Otra SSR Que está ahí abajo Vamos con tres Lily Lily de agua Ya tengo como Tres bastones De estos en el Stash Lily me tocó hace ya Bastante tiempo Era muy inútil Hasta que le dieron En un cap Y cuando le dieron un cap La volvieron semidiosa Y ¿Se está compensando ahora O es cosa mía? Aquí Uh, dos Ok Tsukuyomi Ya la tengo No es una Summon Que tenga utilidad Por desgracia Por muy bonita que seas Au A ver Gasté un Silver Ticket En esto Pero tampoco me arrepiento Teniendo en cuenta De que esto Me ahorraría Una Piedra Solar Así que Lo comí Por lo servido Au Vale Bueno Bueno Lo dicho Las piedras solares Son el objeto Más raro De conseguir Del juego Piensa eso Nifer Piensa eso Que no te coman Los demonios Wow Voy a mirar Una 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 curiosidad Rápida Está por aquí De luz Cumbira No No están No están Los diacales Bueno A ver Espera Aquí está Bastante Aquí más peña Eh Bueno Es que Aún encima Está nombrado Por el arma Vamos a jugar El arco No Cumbira Es el único Que me falta A Lulumaya De Vigre De I Isra Zoe Robó Midaluz Ilsa Living Sister Que Lo único Que me destaca Es que Está Yuki Aoi Como dándole voz A una de ellas Por todo Además es Bastante mala Uh Está La Grea de Luz Interesante No No está No está En las diacales Ninguna Y problemas Bueno Al menos están Todas las Summon Importantes También Así que Intentemos Que toque Esas cosas Por ejemplo Este señorito Que ha tocado Pues Es Es importante Sinceramente Y voy a repetir La animación Porque Porque Patata Uff Menos mal Que sigue siendo Importante Este señor Menos mal Me está ahorrando Una luna O digo Una piedra solar Uh Dos al final Ok ¿Quiénes sois? No Esta es la espada De coloso Ya la tengo Coloso Obviamente Y esta es Y esta es Macula 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 Marius No me acuerdo El nombre Completo Pero es Es la que Es una Summon Que Está bien Porque esta Trabaja también Alrededor de Lancelot Si no tenéis A Filene O A Lily Esta también Puede cumplir Un poquito La función Incluso puede estar En la Backlink Si Trabajan Con crestas Que hay muy pocos Personajos que tienen Esa Esa habilidad De congelación Vale Nada Por aquí A ver que me tocan Las SSRs De De Moku Tengo interés Como toquen Summons De las buenas Cuidado Me interesa No sé Zeus Que tengo Siete Ni Lucifer Ni Bajamud Que también Tengo Más copias De Ya lo tengo Al máximo Y tengo copias De sobra Todo lo demás Es ahorrarme Piedras solares O directamente Conseguirlo Como fue Cephyrus Hace poco Me faltaría Varuna Entre otros Por ejemplo Varuna Agni O sea Faltan muy importantes O sea Agni Actualmente Magna y Primal De Fuego La diferencia Es tan abismal Pero tan abismal Que no se puede comparar El que va A Magna De fuego Está Sufriendo Como yo Haciendo Macedonias Para poder intentar Hacer cosas Y el Y el que va Agni Pues tiene una Una nube De Ishabas La espada de Strum Y pa'lante Todo Katanas Vale Nada por aquí Estamos teniendo un poquito De sequía Nada por aquí Quedan dos tiradas De la ruleta Esta de 200 Y os digo Yo No voy a hacer Spark Porque tengo ahora mismo Todo ya Conseguido De cara a la siguiente Decir Hacer Spark Ya tengo todo Y lo único que es Ya empezar a ahorrar Para el siguiente Yo Estoy siempre pensando Eso De Quedarme cerca del Spark O tener ya el Spark Listo para la siguiente ocasión Y empezar a farmear Para el Posterior a ese Y nada La última Que no toca ninguna SSR Bueno al menos Ha tocado un Belzebú Entre caminos O sea No estoy Nada Nada descontento Con esto Y ahora pues Que es Antebucú Tú Tú Eres el responsable Junto con Gachapín De estas ruletas Con el himno Soviético Vale Yo tengo 85.000 Estoy cerca Del Spark Con unos pocos Cristales Con unas pocas tiradas Extra que tenga Mira aquí hay Una Ya son una Son cinco Recordad El ratio de que toquen Cosas SSR También es mucho Más alto De un Mokú Siempre El arma es buena Obviamente ya la tengo Pero esta creo que era Para Para Emiti Si Emiti Emiti en fuego A ver Puedes jugarlo Si tienes anemone Y acabo de conseguir anemone Pero tampoco Me atreve mucho La verdad A ver Mokú Que sale aquí A ver si tengo suerte Y consigo Quedarme con cuatro Y de repente En la última Que me toquen varias Porque entonces Superería es En lo de cinco Y seguiré teniendo El ratio aumentado Vale Aquí viene una También ¿Quién eres? Capulet Esto tiene que ser Julieta Julieta de luz Seguramente Si no me equivoco Vale Van dos Nada por aquí Bueno Una tirada entera En la que no toca nada En el Mokú Interesante Esto me puede permitir Llegar a la sexta tirada A lo mejor Con esto me lo dice que no Porque como toco en tres aquí Ya se acabó el Mokú Una Dos Estoy a cuatro Vale Obviamente Esto ya lo tengo Que es el El rifle de De Ay no me saldrá el nombre Ahora Bueno ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Oh Niátero Niátero Me te queda bien Sí No me acordaba De esta societe La verdad La que societe es La de viento Es la de viento Sí Uh Pues la societe de viento Tenía Tenía cosas curiosas Tendría que estudiarla A ver El arma no lo acuerdo En absoluto que hacía Acuraciones Fuera 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 Y este Era ¿Cómo se llamaba esto? Tía No me sentará el nombre ahora Y le Oh Dios mío Dos elementos Quita Quita Dos elementos Fuera 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 demonio Aléjate de mí Y ya está Obviamente Ya está asegurada La última A ver si tocan varias Uh Me llevo seis del Mokú Bueno Una extra No está mal Esto creo que es Sara Por los castellitos De arena Un buen personaje para responder Si es el que yo pienso Y Colulu Que la tengo tres veces Muy buen personaje Si no tenéis a Colulu Eh Si tenéis a Colulu Pensad en utilizarla en la Lill Wars Porque Pega Una burrada A esta señorita Sobre todo Sobre todo si tenéis que ir a Emnity Esta señorita gana muchas utilidades con Emnity Y su arma es bastante buena Aunque no sea un arma gran Es bastante buena Crévenme Tiene tres rayitas de Emnity para arriba Y tiene skill Y recordad en la Lill Wars Y recordad que Colulu Si tiene baja vida Hace un nuke Así que Es un arma muy interesante Para no ser una gran La verdad Mira pues aquí se me acaba el Mokú Nada mal Seis del Mokú que me he llevado Si cierras el esto Y no hay más temblores Nah se acabó Pues mira Me llevo aquí a Societe Y me llevo A Belzebú Básicamente Porque Otra cosa no A ver Vamos a mirar aquí SSR Que han tocado Colulu Sara Societe Silva Me he acordado el nombre al final Eh Julieta Esta era Eh Yuisis Creo que es La que va así como de gótica Que es una yakuza Eh Makula Colossus Lily Sen Y ya está ¿no? Si Y Sen Y de Summons Eh Belzebú Sukuyomi Y el pescado No está mal el ratio No está nada mal el ratio Menos mal No me ha tocado Estas cosas no me tocan Cuando hay banners de verdad Pero bueno No me voy a quejar No me voy a quejar Y nada Con esto concluyen las ruletas de este año Nada Espero que hayáis tenido mucho más falta que yo Si decidís hacer Spark Pues adelante Yo os digo No No hay nada que me haga compensar Seguir haciendo tiradas Aunque tengo ahora mismo 150 Tal vez No me he parado de botar al final Si Mira Tengo 250 O sea 50 más Me permitiría llegar al Spark Pero 50 Ya son 50 tiradas del siguiente Spark Veis Intentar estas cosas Pensar De cara a si a febrero Tendríais capacidad de recuperaros Yo Viendo lo que hay No me voy a arriesgar No hay nada que me interese De verdad Y lo único sería Satir Pero Tampoco es que esté ahora mismo Diciendo La necesito Así que Nada Espero que os haya gustado el vídeo Y Os espero en la caja de comentarios Que últimamente Me gusta mucho que estéis muy activos En los comentarios Y en el Discord Para mí mismo Está ardiendo El Discord A ver Hay uno que tiene hasta 4 cuentas Imaginaros Tiene 800 tiradas hoy Y nada Ahí Recordad que en Discord Tenemos Mucho apoyo A los jugadores Que están empezando Si tienen Aunque Os parezcan que son dudas Muy simples Eso Puede ir acarreándose A lo largo del juego Así que Cuanto antes la solucionéis Ahí estamos nosotros Para ello Cuanto más simple Sea La pregunta Cuanto más de principiante sea Más fácil será Que encuentres a alguien Que la pueda responder Y Ya de cara Ahora que ha terminado esto De diariamente Hacer las ruletas Pues ya intentaré Centrarme un poquito más en Shadowverse Que estoy jugando Lo esencial Y poco más Pues estoy farmeando Como un enfermo Que como veis aquí Necesito 500 De estas pelotillas Para terminar A Six Y darle la trascendencia Seré bien Primer eterno al trascendido Y También tengo que Evolucionar La Astra O sea Fajina La locura Tengo tickets estos ¿Verdad? Sí No he recogido El ticket De hoy ¿Verdad? Vamos a hacer Ya unas pocas tiradas De estos Tickets De porquería Mira Dos draw tickets Aquí Y nada Pues eso Que estaré pensando A ver si Tengo que rehacer Algún Algún Tutorial Si veis que hay Algún tutorial En concreto Que queréis Que haga Aunque sea un video Muy corto Pues lo subo Y ya está Y así Queda dicho Esto no va a tocar nada El rato de que aquí toque algo Es ínfimo Pero estúpidamente ínfimo Y no da Y aún encima Ni siquiera dan Para el célula en Spark Así que Esto es simplemente comida Aquí son cuarzos Y aquí son piedras De hacha Así que Esperaré vuestras sugerencias Recuerden En el Discord También tengo un canal Que se llama Feedback Para que ahí pongáis Todas las sugerencias Que veáis Que pueden Ayudar a mejorar Un poquito La experiencia En el canal Y nada Lo dicho Os espero en el próximo Vídeo directo Intentaré también Empezar a hacer Algún directo Los fines de semana Porque por la semana A saber que locuras Me pasan con el curro O estoy reventado Ahora mismo estoy un poco cansado Y todo Y nada Os veo ahí Hasta luego Hasta ahora Ahora voy a pasarme por Discord A ver que locuras Han hecho la gente Adiós